De mi señor para lo privado su libertad Yo he crecido entre armas y balas Junto a un amigo que seguía mi camino Todo era robar para comer Todo era violencia en mi ser Esa era la vida que llevábamos con él Sin querer Dios se cruzó en mi camino Me sacó de vida y mi dolor Todo en mi vida ya cambió Yo le hice robar todo pasó Pero no pude yo salvar a mi amigo Amigo, miles de veces yo intenté sacarte el dolor Que cambies tu vida hace poco la cambié yo Y no me escuchaste ahora pagas por tu error Amigo, miles de veces yo intenté Que busques al señor Que alivie tu alma y que calme tu dolor Ahora entre rejas te acordaste de mi Dios Un sentimiento Un sentimiento Me sacó de vida y que calme tu amor Todo en mi vida ya cambió Todo en mi vida ya cambió Violencia en robar todo pasó Pero no pude yo salvar a mi amigo Amigo, a mi voz Miles de veces yo intenté sacarte el dolor Que cambies tu vida hace poco la cambié yo Y no me escuchaste ahora pagas por tu error Amigo, miles de veces yo intenté sacarte el dolor Amigo, miles de veces yo intenté que busques al señor Que alivie tu alma y que calme tu dolor Ahora entre rejas te acordaste de mi Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!